¿Qué pasa con José Álvarez? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cuál te va, Lucas? Gracias por la comunicación. Te molestamos cinco minutos para saber cuál es la situación de los comerciantes y de las pymes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están viviendo? Y mirá, la situación es muy preocupante. Todos los comercios y pymes calcula que han cerrado arriba de 6.000 comercios de lo que va del 2016 y este año. Y bueno, uno lo ve caminando por la calle, cada vez hay más lugares en alquiler y bueno, hay el consumo en el que todavía hablemos en la panadería. Y en otros comercios ha bajado por arriba del 35%. Contanos bien tu historia en el mundo de la panadería. ¿Cómo llegaste a tener panadería? ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos empleados? ¿Hasta dónde llega tu pyme? Bueno, lo mío viene de familia, de mi abuelo. Sí. Después mi papá, mi mamá, bueno. ¿Siempre acá en la ciudad de Buenos Aires, José? Sí, siempre en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y llegué al presidente de la Cámara en el año 96. Y todavía sigo siendo. Bien. ¿Cómo se llama esta Cámara? Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Y agrupa cuántas panaderías en la ciudad? A todas. A todas. A todas. Bien. Bien. ¿Y la situación? Tiene más experiencia que nosotros sobre cómo está el gremio y, bueno, aparte que trabajo, ¿no? Tengo mi familia trabajando en la panadería, pero los panaderos no es así, no los industriales, pero no hago ninguna diferencia con los empleados, pero están, aparte hay muchas panaderías que están salvando el soporte y trabajando por dentro. ¿Cómo es eso, José? A ver, contanos un poco más. Sí, no pueden mantener los altos costos de luz, de gas, de todos los impuestos que... O de alguna manera que la panadería en sí es pura energía. Claro. Tanto el agua, luz y gas. Sí. Y entonces, al haber tan bajo consumo, al subirle tanto los costos, han decidido muchos en bajar la parciana y siguen trabajando dentro y lo reparten y lo revenden. Claro. Sí, sí, sí. La situación... Y es muy grave eso porque hay muchos empleados que han quedado en la calle. Pese que hace poquito que tuvimos paritaria y hemos cerrado con un 27% de panadería desde el 2016 y un 3% más de dinero. Bien. José, ¿cuántos más se van a empleado ahí en panadería en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto estimás? El mínimo, una panadería tradicional de barrio, el mínimo tiene que tener 15 empleados. Claro. Entonces, los que hacen la factura, todo lo que es la cafetería... Se ha demostrado calcular que abrimos a las 6 de la mañana y cerramos las 9 de la noche. Claro. Sí, sí. Y los dueños. Claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Es muy esclavo, pero bueno, uno cuando nace es con harina en la sangre, ¿viste? Harina en la sangre. Sí, sí. Eso tiene la familia Álvarez. ¿Y cómo llegaste a conocerlo a Guillermo Moreno? ¿Qué fue lo primero que te acercó? Hace muchos años que lo conozco y aparte, bueno, siendo funcionario hemos hecho proyectos en común para la baja de harina, la baja de un tipo de pan, que en este momento el actual gobierno de la ciudad se me ha listo 20 veces y no me prestan atención. Hay manera de que la gente que no puede llegar a comprar pueda tener un pan muchísimo más barato que hay en panadería, ¿no? Está muy alto. ¿Cuánto decís que tendría que estar realmente el pan? No, el pan, si a mí me parece que los costos son diferentes con las panaderías, pero cuando salen algunos dirigentes, no quiero dar nombre, ¿no? De nuestro gremio mismo. En todo el país, en la provincia de Buenos Aires, el pan tiene que ver 50, 60 pesos, eso es según el costo de la panadería, porque no, 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 todos no pagan el mismo alquiler, la mayoría que estamos vamos a poner en capital. En la zona sur se paga menos alquiler que en la zona norte. Claro. Y en el medio, que para nosotros come justo, se paga otro ningún alquiler. Y hoy lamentablemente, no solo, bueno, se pagan todos iguales, pero hoy lamentablemente se pasa más en los alquileres y en los metros cuadrados que tenga el establecimiento, por el agua, hay panadería que pagan hasta 8 mil pesos de agua cuando no lo gastan. Sí, sí, sí. Ya hay muchos costos, pero se puede llegar a hacer un arredo, entregamos a librería, el Estado, y los industriales para poder, como en las épocas donde hicimos el acuerdo de precios para tener un pan para gente de pocos recursos. Eso, obviamente, el actual gobierno, tanto de la ciudad de Rodríguez Larreta como a nivel nacional, de ninguna manera te convocan para estas políticas, ¿no? No, no, yo lo he intentado varias veces en la Secretaría de Comancio, y a nivel nacional hay otros proyectos donde hasta los indigentes, la gente de pocos recursos, los que están por abajo de la pobreza, con una fórmula que es muy fácil, es un proyecto que yo tengo hace años, podríamos, poniendo un poquito cada una, podían recibir un bolo para un kilo y bueno, eso, si ellos no nos llaman, nosotros no los podemos implementar porque tiene que estar el Estado en el medio controlado. Claro. Y si sabemos que vos vas a ser candidato, José, que vas a estar en este frente del peronismo por el bien común, ¿qué pensás de la política de Estado que se tiene que implementar? ¿Qué se puede hacer para la próxima elección y qué tiene que ser eje en la campaña? Acá en la ciudad, lo primero que hay que hacer es prestarle mucha atención a los comerciantes, a todo tipo de comercio, por eso yo siempre digo que hay que hablarle al comerciante porque hoy tanto el que vende zapatos, el farmacéutico, el camisero, el que vende ropa, lo está pasando muy mal, los costos se le han ido por las nubes y están destruyendo un trabajo. Y después, bueno, nosotros vamos a bregar por muchas leyes que tenemos en el proyecto de ley que tenemos para la prescripción de los fondos de comercio, como el alquiler local, que es donde también estudiamos al que alquila el local, para lo que no le pase lo que está pasando ahora, que piden precios desorbitantes y lo tienen parado y no se reactiva el consumo, reactivar el consumo con políticas en las cuales y proyecciones de cada gremio, cada rubro. Yo estoy en muchas cámaras de comercio, soy presidente de la capital y todos los rubros tienen proyectos de ley para cada rubro para incentivar el consumo. Y por supuesto que el trabajador, las paritarias, en eso estoy totalmente de acuerdo, primero por ser peronista, pero segundo, ser un trabajador no puede ganar menos de 15 o 20 pesos. Sí, tal cual. Ves que para las próximas elecciones, los comerciantes, las pymes, ves que van a... ¿Cómo lo ves en la votación? ¿La bronca? ¿Se habla del tema electoral? ¿No se habla? ¿Están más preocupados por sobrevivir que en lo electoral? ¿Cómo lo ves en la calle? En realidad los comerciantes están con mucha bronca, pero primero porque tienen que trabajar el doble, creo que se están comiendo los ahorros. Sí. Algunos han pasado de tener un local para pedir trabajo, perderse sin trabajo. Otros han tenido que suspender a sus empleados y despedirlos y sus hijos los están acompañando, que estudian, yo creo que como me enseñaron a mi padre, mi papá siempre decía, hay que trabajar, pero también hay que estudiar. Claro. Y bueno, a mí también ellos siempre quisieron, o sea, a mí también ellos siempre quisieron que yo estudiara nada más, pero siempre era la vieja, mi hijo el doctor, mi hijo el abogado. Y hoy, bueno, lamentablemente vemos que hay muchos hijos de estos comerciantes que viven en un mostrador en todo tipo de rubros para darle una calidad buena a sus hijos y terminan sacando a los empleados y poniendo a los hijos y esforzándolos con el estudio del trabajo y algunos de ellos con el estudio. Bien. Bueno, José, sabemos que está en una reunión muy importante, así que te agradecemos este tiempo. Vamos a seguir en conversación, obviamente, con los compañeros de Ernst Orkiner para que los mismos oyentes y seguidores de nuestro programa vayan conociendo quiénes son las compañías que integran a Ernst Orkiner, que son compañeros de lucha, de trabajo como vos. Así que estamos muy agradecidos de este tiempo que nos ha ido. No, agradecidos a ustedes y, bueno, espero que se haga todo bien hoy y que se puedan conformar algo lindo. Sería bueno la unidad, pero bueno, vamos a agregar por eso y también preocuparnos por nuestros abuelos, porque la verdad que lamentablemente la están pasando muy mal y esa es una de las cosas también que tenemos que pedir tanto ver a que lo veo trabajando mucho el grupo de ustedes y, bueno, nosotros, por supuesto, también. Así será. Así será, José. Muchísimas gracias. No, hasta luego. Estuvimos conversando con José Álvarez, que es compañero de la Néstor Kine, la agrupación que lidera Guillermo Moreno, pero algo central. Él preside la Cámara de Panaderos en la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, estos minutos que estuvimos conversando, la situación parece bastante delicada. Así que vamos a un tema musical, Julia. Nos va a sorprender con un temazo. Y después...